Manuel Gavilán tiene una placa que da nombre a una calle de Pueblo Nuevo de Guadiaro. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha descubierto la placa junto a Daniela, una de las nietas de Manuel Gavilán, y luego la niña ha sido la encargada de entregar a su abuela una réplica de la placa para que la guarde la familia como recuerdo. María de los Ángeles Gavilán Domínguez, una de las hijas del fallecido, agradeció en su nombre y en el de toda su familia este homenaje a su padre, al que recordó como un hombre bueno, humilde, trabajador y muy familiar. Ha sido un merecido regalo en el día de su cumpleaños. Quiero agradeceros a todos y al ayuntamiento, a los fontaneros, al pueblo, a todos los desde que empezó mi padre pues haya podido llegar a esto. Él era un hombre bueno, humilde, trabajador y muy familiar y hoy pues es un merecido regalo que le habéis hecho en el día de su cumpleaños. También quiero agradecer a mi familia el apoyo que hemos tenido y sobre todo lo bien que se han portado todos, el que llevan la empresa Noelia, Marco, Cristóbal, gracias a ellos pues aún sigue todo esto. Muchísimas gracias a todos, a todo el pueblo, a todos, a todos. El concejal Jesús Mayoral destacó su valía como trabajador y empresario así como el carácter altruista que le caracterizaba. Aquí hemos estado pues dando el último homenaje como tal a Manolo Gavilán, yo como concejal de aquí de la zona, lo que he tenido ha sido el placer de conocer durante 35 años, he compartido con Manolo pues muchas vivencias de aquí de la zona de la iglesia y del pueblo, un hombre que se ha volcado pues siempre en todos los temas sociales, siempre que se le ha llamado y bueno y su humildad que es la que ha tenido siempre y por lo que más se le conoce ha sido un hombre sin protagonismo en estos aspectos pero que ha ayudado mucho mucho a la población y a todo el mundo, tanto en temas laborales como en temas sociales y en fin, lo único es que su familia acompañarla a este acto, un motivo para ellos también y bueno que es lo que tenemos que tener y encontrarnos con personas como Manolo. Por su parte el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro Óscar Ledesma señaló que este 24 de febrero es un día emotivo cuando precisamente Manuel Gavilán cumplía 79 años, como se aprobó en un pleno reciente se ha denominado con su nombre a la calle en la que se asienta su negocio familiar. Pues bueno, día emotivo, hoy 24 de febrero donde Manuel Gavilán precisamente cumplía pues 79 años y donde como ya se aprobó en el pasado pleno se le ha denominado a la calle donde se encuentra su fontanilla o su negocio familiar, su nombre, un día creo que bastante importante porque es una persona bastante querida por aquí por todo y se ha podido ver en la afluencia de personas que han venido a la apertura de la placa y además una persona que ha hecho mucho por el Valle del Guadiaro, tanto a nivel laboral como a nivel social, siempre la verdad una persona con un desinterés, totalmente todas las situaciones desinteresadas y la verdad que me llena de orgullo que bueno, que este no me ha tenido tanta repercusión y desgraciadamente mucha gente que tampoco se ha enterado y que le hubiese gustado estar aquí y bueno, pues un día agradecer a la familia también y ya está. El alcalde Juan Carlos Ruiz Poix apuntó que este acto ha sido un recuerdo para un vecino muy querido, muy respetado y también que ha contribuido mucho al futuro del Valle del Guadiaro. Un recuerdo para Manolo Gavilán en la calle donde se asienta el principal negocio que ha tenido, Fontanería Gavilán. Una persona que tuvo ese reconocimiento por parte de la Corporación Municipal que aprobó por unanimidad que se renombrará esta calle, la antigua Calle Blanca, hoy Manolo Gavilán Oncala. Un recuerdo para un vecino muy querido, muy respetado y también que ha contribuido mucho al futuro del Valle del Guadiaro. Un recuerdo para Manolo Gavilán en la calle donde se asienta el principal negocio que ha tenido, Fontanería Gavilán. Una persona que tuvo este reconocimiento por parte de la Corporación Municipal, además hay que recordarlo por unanimidad de todos los grupos políticos para rotular esta calle, la antigua Calle Blanca, hoy Manolo Gavilán que es una persona que ha contribuido en cuestiones sociales en el Valle del Guadiaro, contribuyendo a las distintas comisiones de fiestas y en todas las actividades que tradicionalmente hacen los clubes de fútbol, las asociaciones de vecinos, en cada una de las actuaciones que principalmente en Guadiaro y Pueblo Nuevo realizan el conjunto de vecinos. Y también luego en cuestiones laborales, una fontanería Gavilán que emplea a más de 50 personas y que por tanto ha supuesto el sacar del desempleo a muchas familias y el provocarle, el contar con ingresos suficientes para el día a día. Yo creo que es importante el que respetemos a una figura tan querida en el Valle del Guadiaro y en todo el conjunto del municipio como Manolo Gavilán y espero y deseo que los vecinos estén satisfechos de que la Corporación Municipal tenga este detalle de reconocimiento a una persona que en lo social y en lo laboral ha ayudado a crecer al Valle del Guadiaro y al municipio de San Roque. Guadiareño muy querido por sus vecinos, Manuel Gavilán falleció en noviembre y en el pleno de ese mes se aprobó por unanimidad dedicarle una calle. Gavilán recibió en 2007 una mención de honor en el pleno institucional con motivo del 301 aniversario de la ciudad y el ayuntamiento preparaba un nuevo reconocimiento a su persona para los próximos meses. Fallecido a los 78 años, aunque nació en la línea, se afincó desde muy joven en Guadiaro, donde era el propietario de un conocido almacén de productos de fontanería. Era muy conocido no ya solo por su negocio, sino por su carácter afable y solidario y en su vida se caracterizó siempre por ayudar a los más necesitados.